¿Qué es la primera semana? ¿Qué es la primera semana? Con valores en amarillo ligeros, en naranja un poquito mayores, que son de 10 a 25 milímetros, pero para un día en particular está bien. ¿Qué es la primera semana? 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 ¿Qué es la segunda semana? ¿Qué es la primera semana? allí, y este panorama sigue el jueves 25, que ya íbamos a estar hablando de vuelta, con mucho calor, realmente mucho calor, que se ve a la izquierda, tanto las mínimas como las máximas, y de vuelta un foco de precipitaciones entre moderadas abundantes en todo el sur de la región oriental. Y así termina el día a día de esta semana que trae mucho calor y lluvias esporádicas, ¿verdad? De manera que una semana que va a dar un poquito de trabajo para el laboreo, va a hacer mucho calor, pero que en definitiva vamos a ver que trae una cantidad sumada de agua bastante interesante. Para la próxima semana, que es nuestra última diapositiva, tenemos una semana que se invierte en la circulación, sobre todo en lo que se refiere a las mínimas, se moderan bastante las mínimas, el Chaco sigue con mínimas de más de 20 grados en amarillo, arriba a la izquierda, pero en la región oriental ya las mínimas bajan de, digamos, de los 20 grados, tenemos mínimas entre 15 y 20 grados, salvo en Ñembucú que se mantiene el calor. Y las máximas siguen un poco elevadas a principio de la semana, después va bajando la temperatura, que ahí sí se ve a principio de esa semana, que es del 25 al 31 de enero, ahí sobre el 25, 26, un foco de más de 40 grados que abarca todo el centro de la región del Chaco, ¿no? Mientras que la región oriental tiene valores más moderados. Y en cuanto a lluvias, esa semana va a ser muy importante porque le llega el alivio a la región del Chaco. Y tenemos lluvias abundantes que están en verde, ¿verdad? Sobre todo en la región del Chaco, Boquerón y Alto Paraguay con un verde oscuro y hasta un foquito en azul de más de 75 milímetros sobre lo que vendría a ser el sudoeste de Boquerón, ¿verdad? Y todo, la mayor parte de Boquerón y Alto Paraguay en verde con más de 50 milímetros, esto le va a venir muy bien al Chaco, que está sembrando mucha soja. Y después, Presidente Hayes entre 25 y 50 milímetros y la región oriental, prácticamente la mayor parte en verde claro, que es entre 25 y 50 milímetros, que es una linda cantidad de lluvia para una semana porque ayuda a mantener la humedad. Y un poco menos en el extremo sur, o sea, Ñenbucú y Itapúa con un naranja que es menos de 25 milímetros y de vuelta también lo que es Alto Paraná y Canindeyú, su porción oriental con un naranjita que es menos de 25 milímetros. Pero en definitiva, otra semana que nos va trayendo humedad y nos ayuda a que los suelos del área agrícola paraguaya conserven su humedad y se la puedan proveer a los cultivos y pasturas para que continúe a buen ritmo el desarrollo de la campaña. Gracias.